En 53 segundos, dijiste todo lo que querías decirme. Pero ahora, debes estar 53 horas fuera de esa casa. Y estaré de acuerdo. Niño de mamá. Qué rara eres. A veces me dices niño de papá y otras niño de mamá. Pareciera que estás resentida. Entonces, solo hablaremos de nuevo cuando ya hayan pasado esas 53 horas. No me importa de qué hablan. Háganse a un lado. Debo aparcar mi auto. Voy tarde a mi práctica de boxeo. ¿Ya se van? ¡Sandy! Dime, ¿sólo haces práctica de boxeo o eres campeón en eso? Claro que sí. Tres veces campeón. Entonces, hoy, podremos saber quién es el verdadero campeón aquí, ¿cierto? Tú estás fuera de casa. Eres mentalmente fuerte. Pero, ¿también eres fuerte físicamente? Así que, eso podremos verlo cuando derrotes a Sandy. Oye, Sandy, ¿estás de acuerdo? Sí, por supuesto. No me interesa. ¿Qué pasa? ¿Es que estás asustado? ¿Tienes miedo de perder? Yo vengo aquí a estudiar. No a pelear. Si no tienes miedo, demuéstralo ganándole. A menos que no puedas. Y si no quieres hacerlo aquí, puedes hacerlo después de clases. A las cinco de la tarde. Así no perturbarás tus clases. Pero, si tú estás muy asustado, puedes negarte poniendo alguna excusa. Nosotros lo entenderemos. Acepto el reto. Prepárate. ¿Crees que Rupindra realmente será capaz de ganarle a Sandy? Quizás sí pueda. Pero me da igual. Para hacerlo, él tendrá primero que llegar a ese lugar. ¿Cómo que llegar? ¿De qué hablas? No voy a dejar que llegue a esa lucha. No voy a dejar que llegue a esa lucha. No. No me sirvas el desayuno con esa cara de tristeza. Sirve otro plato y sírvelo sonriendo amablemente. Para. Vas a sonreír de oreja a oreja. Quiero una sonrisa bien grande. Hazlo, vamos. Y no quiero tener que ver las caras tristes de nadie en esta casa. No quiero caras tristes. Y olvídense que alguna vez Rupindra vivió aquí. ¡Papá! No digas eso. Deja que Rupindra regrese. Solo pasaron unas horas. Y ve el estado de mamá. ¡Rambir! Siéntate en otro lugar. Esa silla es de Rupindra. Solo él la usa. Entonces, al igual que a Rupindra, tiraré esta silla afuera de la casa. ¿Bien? Ven conmigo. ¿Acaso no entiendes lo que acabo de decir? ¿Ah? Tú no me alces la voz. Aquí ya no hay lugar para Rupindra. ¿Por qué dejar esta silla? Muévete o saldrás herida. ¡Vete! ¡Suéltala! ¡Basta! Mira a tu padre. Todavía está vivo. Él está sentado aquí y los dos pelean delante de él. ¡Ey! Ya deja esa silla. Porque ese lugar es del indigno, hijo de mamá. Y si se queda allí esa silla, yo nunca olvidaré esto. Pero tú no eres indigno, así que siéntate ya. ¿Bien? Él sí será inspector. Ramvir, el inspector. Kinjal y Jigna, no quiero seguir escuchando esto una y otra vez. ¿Lo han entendido? Y tú escucha muy bien, Kalna. Vas a hacer una lista de lo que le gusta a Rupindra en la comida y se la darás por escrito. Y eso no se cocinará. Y todo lo que le gusta a Rupindra no tiene lugar aquí, en esta casa. ¡Ya olvídenlo! Así como nos olvidamos de Himani, ¿olvidaremos a Rupindra? Bien. Olvidaremos a ambos. Sí. Pankash, ¿por qué llamas? Claro, todo está bien por aquí. ¿Ahora fabricas carros? Debes ir a la fiesta esta noche, es a las ocho. Claro, iré con mi hijo, sí, no te preocupes. Bien. Voy a ir a esa fiesta y Rupindra tú... Sí, claro, solo dime. Sí, te escucho. Eliminé a Rupindra de esta casa. Ahora voy a tener que sacarlo de los corazones. ¿Cuál es la necesidad de aceptar un reto de boxeo con el campeón Sandy? Sandy puede ser un campeón, pero nuestro Rup también lo es. Quiero hablar con mamá, pero debo esperar a que papá salga a trabajar. O de lo contrario, tanto mi mamá como Yigna y Kinjal recibirán un regaño. Parece que Rupindra no puede esperar para que empiece el combate. Ajá, no para de mirar su reloj. Da igual, que mire su reloj todo lo que quiera. Eso no le servirá de nada, porque yo lo voy a encerrar en un cuarto. ¿Cómo ahuyentaremos a Pala y a Hartig? Tú tranquila, déjamelo a mí. ¿Sí, Yigna? Rup, mamá se encerró en la habitación y no sale. No me deje entrar. Bueno, acércate a la ventana y pon el altavoz. Yo hablaré con ella. Yigna, vamos. ¿Hola? Balak, el director llamó a usted y a Hartig ahora. Pero, ¿por qué? Nos llama el director. Pero, ¿por qué nos está llamando? No sé. Vamos mientras él habla por teléfono. Luego volvemos. Vamos. Bien. Mamá, ¿qué haces? Lo sé todo, mamá. Sé que estás enojada porque me negué a escucharte. pero mamá, lo que hice es muy importante para cumplir mis sueños. Mamá, no te quedes callada. Háblame, por favor. ¿Y ahora qué? Este es mi plan. Es el laboratorio. ¿Eso? ¿Un pañuelo? Hay una medicina para dormir aquí. ¿Medicina para dormir? No tienes de qué preocuparte. Es 100% segura. Oye, pero, Bendú, pusiste la medicina de forma correcta aquí porque él no debe despertar por las próximas cinco horas. Ella se durmió de inmediato. Dejémosla aquí y volvemos por ella dentro de cinco horas mientras dejémosla dormir. No, Bendú, yo siento que esto no está bien. Mejor hagamos otra cosa. Tú tranquila, no te asustes y sigue adelante. Tranquila, vamos, rápido. Ah, pero, pero, yo... Todas iremos. Vamos, rápido. ¿Recuerdas que me decías de pequeño? Estudia, escribe, triunfa mucho y sal de la India, gana dinero. Y entonces yo decía, no, yo nunca me voy a alejar de mi papá, de mi mamá ni de mis hermanas. No iré a ningún lado. Y a eso tú siempre respondías diciendo, escucha, para madre e hijo es muy importante estar alejados. mamá. Hijo. hola, hola, hijo. El director no nos llamaba, entonces, ¿quién fue? No lo sé. Palak, creo que alguien quería engañarnos. Querían distraernos. bueno, mezcla esto de allí. ¿qué? ¿Qué? ¿Rup estaba aquí? ¿A dónde fue? ¿Dónde está Rup? Cuando llegamos aquí, Rupindra ya estaba aquí, ¿cierto? Ahora déjanos estudiar, que estamos haciendo algo muy importante. Palak, tranquila. Quizá fue a la cafetería. A hablar más tranquilo, vamos. Sí, vamos. Está sonando aquí, debemos buscar. Lo llamaré de nuevo. Está bien. ¿Qué? ¿Está apagado? ¿Esto? Palak, Palak, escúchame, tranquila. Él, desde temprano, estuvo bajo mucha tensión. Quizás solamente quiera estar solo, y eso no es algo malo. Tú, quédate tranquila, volverá a las cinco. Es cierto, pero, ¿dónde estará? Vámonos, ven. ¿Segura no viste a Rup? ¿No estás mintiendo? ¿Y por qué mentiría? Mejor rote de aquí. Su hija aceptó que la chica y chica estaba diciendo toda la verdad. No fue un error no convertirme en inspector. Y si no cometí ningún error, no puedo disculparme por ello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puedo entender su dolor, pero no se puede romper así. Tío, yo sé a quién usted ha criado. Es su ser más querido, pero él le rompió el corazón. Sé que eso le duele mucho ahora. Rupindra nunca vio los sueños de usted como esos que deseaba para él. Pero hoy le diré una cosa. Sus sueños para mí son importantes, muy importantes. No se preocupe, tío. Yo estoy aquí. Y seré su hijo, que cumpla todos sus sueños. Este hijo mayor nunca lo dejará solo. No se preocupe, no me siento bien al ver a un hombre que es tan fuerte así de indefenso y débil. Pero esto es bueno para mí, tío. Usted me dijo que solo un tigre puede tomar un lugar de un tigre tan imponente. Y es eso por lo que yo debo intentar romper lo poco que queda de usted para que así yo pueda al fin llegar a ser el nuevo Shamsher sin vaquera. Ishika, solo míralo. Mira ese cuerpo. no importa cómo se vea por fuera. No significa nada. Eso no lo hace bueno. O sea, que estás de acuerdo con que es guapo. No quise decir eso. Yo ya deja de perder el tiempo de ese modo. Si alguien ve, esto será un gran problema. Vamos. Vamos, vamos. ¿Qué pasó? Vámonos. Yo solo estaba pensando que no sería algo bueno dejarlo aquí así. ¿Ah, sí? ¿Así que tú te quieres quedar en el cuarto con Rupindra? No me quedaré con Rupindra, sino con Rupindra dormido. Y... Él está en esa condición gracias a mí. Siendo honesta, me siento culpable. Y no puedo dejarlo aquí confiado en ustedes. Así que tomaré la responsabilidad. Ustedes ya váyanse. Muy bien. Vamos, es lo mejor. Oh, vayan. Un periódico. Qué bien. Oh. Oh. No, 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 no. 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 No, no. Yo te veo todos los días aquí. Pero... hoy por primera vez te veo de cerca. Y de pronto siento... que no eres tan malo. Claro. Tampoco eres asombroso. Todas esas chicas que vagan a tu alrededor... son exageradas. Falta poco para que pierdas el reto de boxeo. Y tu reputación caerá por los suelos. ¡Gora! 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 ¡Gora!